Bueno Manu, otro año, nuevas ilusiones me imagino. Sí, arrancando hoy la pretemporada con muchas ilusiones, con muchas ganas de, primero, de hacer bien las cosas, de trabajar bien la parte física, de llegar bien a ese dictado para el inicio del torneo, de ir del espacio armando el ensamblado del equipo, y bueno, eso va a ser lo fundamental. Tenemos jugadores con mucha experiencia este año, que es por ahí lo que nos faltó el año pasado, y la verdad que, bueno, contento por eso, contento que ahora vamos a tener la difícil idea con el cuerpo técnico, de ir armando un poquito el equipo. Bueno, el año pasado, el torneo pasado, quedó la vara muy alta, se llegó hasta la final. Sí, sí, la idea es lograr el objetivo, el Guaraní exige eso, el Guaraní necesita un ascenso, y nosotros, desde lo que hablamos con los jugadores, queremos, primero, transmitir a la gente que se vaya contagiando con el equipo, que les vaya gustando el equipo, y, bueno, llegar al objetivo, no es fácil, pero la idea es tratar de hacerlo. Faltaron algunos jugadores que se van a sumar en la semana, pero, ¿hay en vista algún que otro refuerzo también? No, 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 ya, con eso ya concluimos, unos chicos que están por ahí, si llega a aparecer algún jugador de la provincia, que vemos que tiene, puede llegar a andar muy bien, sí, ahí lo podemos sumar, pero jugadores de afuera, por el momento. ¿Cómo continuará la pretemporada? Mañana arrancamos con doble turno, sí, el viernes doble turno, y el domingo hacemos un turno solo, la semana que viene también tenemos tres días doble turno, y de a poco vamos a ir haciendo un poco de fútbol también. ¿Se intentará ser amistoso con los otros equipos del regional? No, no, con los equipos del regional por ahí no, con algún equipo de Paraguay, que hicimos el año pasado, por ahí tenemos relación, por ahí vamos a ver si podemos hablar con el polaco Marzuz, si podemos hacer algo con crucero, y bueno, y así armando tres partidos máximos que vamos a hacer. ¿Un mensaje para los hinchas que están muy ilusionados nuevamente? Sí, la verdad que yo también, nosotros también estamos muy ilusionados, la verdad que lo que hicimos el año pasado, este año sea mejor y podamos coronar con un ascenso. como siempre digo, a tener paciencia, que va también a armar de a poquito esta ilusión de todos nosotros, como siempre digo, yo también soy hincha de Barnío, hoy me toca estar en el banco de los suplentes, pero tengo mi corazón acá, y bueno, el deseo más grande que tengo es poder ascender con la franja. Muchas gracias. Gracias.